Kerem Bursin pregunta a Ander Chell, ¿Quién estaba de vacaciones con Kahn Hildrm? Cuando Ander Chell, cuyo nombre estaba involucrado en los rumores de amor con la ex-novia de Popsua dice, Kahn Hildrm, fue visto en las calles de Londres con la guapa actriz, surgió una unión sorpresiva. Mientras hablaba de su vida privada, la belleza de 28 años que se muestra en Etiler dio una respuesta notable a la pregunta de su antiguo amor Kerem Bursin. Ander Chell, que regresaba de sus vacaciones en Londres junto a Kahn Hildrm, con quien zarpó hacia un nuevo amor, quedó reflejada en las lentes el día anterior en Etiler. La actriz de 28 años, a quien se le vio sonriendo, habló sobre su vida amorosa. Al afirmar que está de muy buen humor, Er Chell dijo, todo está bien, estoy muy bien. La confesión de Kahn Hildrm Cuando se le preguntó sobre sus vacaciones en Londres, la bella actriz respondió, me tomé unas pequeñas vacaciones en estos días, sí. Er Chell hizo la siguiente declaración sobre su relación con Kahn Hildrm. Estoy muy bien, todo está bien. Muy agradable. Fueron atrapados en la traducción. Kahn Hildrm y Ander Chell, quienes fueron coprotagonistas de la serie de televisión Alka en 2019, se divirtieron en un lugar en Emirgan el mes pasado. La pareja, que supuestamente fue sincera toda la noche, se subió al auto de Hildrm al salir. La dupla, que se subió al asiento trasero, no quiso dar imagen a los miembros de la prensa, pero sus planes no funcionaron. La pareja, que fue captada en la traducción mientras cruzaba el lado de Anatolia, tuvo una pequeña sorpresa al ver las cámaras. Los jugadores, que no respondieron a las preguntas, se dirigieron a la casa de Er Chell en Bacos. Al afirmar que comenzó las reuniones de negocios, Er Chell dijo, ahora, el trabajo y la intensidad han comenzado. No. Haremos negocios, pero aún no está claro. Te diré cuándo esté claro. Quiero pasar el verano trabajando. ¿Cine o serie? Por último, la actriz, que participó en el final de la serie Sensile Cap, dijo, ¿será una película o una serie? Respondió a las preguntas, ambos pasan, no importa. Extraño demasiado trabajar, no preguntes. Hace mucho tiempo. No trabajo desde septiembre. Estoy con Azul cada minuto. Er Chell, ¿no planeas irte de vacaciones con tu sobrino Mavi, la hija de su hermana Mayor Gamser Chell? Respondió a la pregunta, estoy con Mavi cada minuto. Por eso estas vacaciones fueron muy buenas para mí. Pude vivir ocho meses con Mavi al máximo. Aparte de eso, no hay vacaciones, modo de negocios. Pregunta innecesaria La famosa actriz, a quien se le recordó que rompió con su ex amante y su pareja en la última serie, que de embursín, tu amistad continúa, sobre la pregunta, fue una pregunta muy innecesaria. ¿Está bien? No hablemos de estas cosas, no hay necesidad, dijo.